Estamos aquí para la presentación oficial de Jesús López como nuevo futbolista del Jerez Deportivo Fútbol Club y bueno, contar un poco y explicarles el fisaje de él en su presentación. Bueno, tengo que decir que desde el principio y tengo que hacer mención especial, como ya hice en otra ocasión con José María, un socio por otro fisaje anteriormente, pues aquí en este caso el socio Pedro Gallo, mediados, no sé, hace unas dos semanas habló conmigo y me comentó una posibilidad que él veía importante para nosotros y para comentármelo a mí personalmente y evidentemente me comentó la opción que tenía Jesús, que estaba en el Relativo de Huelva y que lo querían ceder. Entonces, evidentemente, a partir de que el señor Pedro Gallo, que también agradezco a este tipo de socios, de dueños del club, que siempre están para sumar, siempre están para apoyar, siempre están para alentar, y bueno, no solo él, sino ya a otros muchos más y cada día, pues bueno, pues muchísimas muestras de apoyo en el club, en la oficina, en el anexo, en donde estoy, pues bueno, hay muchísimos socios que siempre lo que quieren hacer es sumar y apoyar al club. Entonces, vino Belogio y se agradece muchísimo. Y como además hay que ser realista, pues él fue el que me dijo y el que puso la primera piedra en el camino para el fichaje de Jesús. A raíz de ahí Jesús lo llevan dos ejerrecistas, como son Deu y Emilio Viqueira, y había un trabajo hecho que no lo ha hecho el director deportivo del Jerez, que soy yo, sino lo ha hecho el regativo de Huelva. Cuando un regativo de Huelva firma un jugador durante dos años, hay un trabajo detrás espectacular, el cual yo me beneficio de él. Lo difícil y lo complicado era que dentro de la cesión que iban a hacerle, pues conseguir que viniera aquí. Ahí sí era lo complicado. ¿Por qué? Porque hemos jugado joven, con experiencia, y ya estamos viendo la calidad y el talento que atesora. Después, evidentemente, como siempre digo, es él el que tiene que demostrarlo y el que tiene que rendir al nivel que se le espera. Pero, evidentemente, es el dueño de él y su club, el regativo de Huelva, y viene cedido a un club con aspiraciones, donde sí hemos conseguido, y ahí está lo complicado, porque, bueno, que viniera. Todos lo hemos puesto en nuestra parte, tanto Deu como Emilio Viqueira, tanto él como yo, pues hemos logrado conseguir que esté aquí. Esa sí es la dificultad, porque habíamos hicimos equipos de segunda vez y de tercera puntero que lo querían. Y entonces, bueno, pues él también mostró desde el principio una excelente predisposición y una ilusión tremenda de jugar en el Jerez Deportivo Fútbol Club, en su casa, en Chapín, y bueno, y con las exigencias, la presión y el equipo que hay. Y, bueno, estamos muy contentos con él, estamos encantados, el entrenador está encantado, todos estamos encantados, porque además esto es muy fácil. Un jugador que lo vi yo jugar en la temporada de la juventud y el nivel que yo le vi, pues evidentemente para nosotros, que queríamos F central, pivote, pivote central, pues que más ni menos que está aquí Jesús. Y, bueno, decirle que, bueno, ya ha visto el trato que se le está teniendo y que se le dará, como se le protegerá y se le mimará, y se le, como a todos los compañeros, y bueno, ya depende deportivamente de su rendimiento, que dada la ilusión, las ganas y la implicación que tiene de minuto uno, pues estamos viendo de que va a aportar muchísimo a nuestro club. Yo desde el primer momento que me dijeron que tenía que salir cedido en el recreativo, me salió la oportunidad de venir aquí a Jerez, hablando, como ha dicho Edu, con Emilio y con Déu, la verdad que ni me lo pensé, fue todo muy rápido, eso me lo dijeron a mí un domingo, después de jugar aquí en la juventud con el Jerez, y el jueves, viernes, ya estaba casi hecho, porque por mi parte, desde el primer momento que hice venía aquí, y por parte de Edu también fue todo muy rápido, y nada, súper contento de estar aquí, tanto con los compañeros como a nivel deportivo, yo creo que va a ser un año muy bueno, y creo que lo tendremos que demostrar cada partido. ¿Qué miras deportivas? Desde el momento llegas al Jerez Deportivo Fútbol Club, las miras, me imagino que se marca el equipo, las le echar arriba, el conseguir... Hombre, yo cuando vengo aquí, lo primero es porque conociendo a los jugadores que hay, que si miras jugador por jugador es un equipazo, pero luego es verdad que en tercera división cada partido es un mundo y súper difícil, y las miras, vamos, como mínimo, yo creo que tenemos un equipo para hacer play-off, y a partir de ahí ya miras lo más alto posible, pero sobre todo partido a partido. ¿Jugar en casa, me imagino que se tiene una motivación esto? Hombre, yo llevaba ya cinco años fuera, estaba en Tarragona cinco años, y tenía muchas ganas ya de estar también aquí cerca, y qué mejor manera que la oportunidad que me había salido de estar aquí. ¿Se habla de pivote central? ¿En qué posición? Yo la temporada pasada jugué 34 o 35 partidos y estuve alternando tanto de medio centro como de central. Puedo jugar de central tanto por la izquierda como por la derecha, y también me encuentro bien jugando de pivote, aunque puede desempeñar las funciones que hay que ir al mister. Gracias por ver el video.